¿Qué tal amigos? Seguimos en su canal de información dental favorito, ustedes ya suscritos, dándole like a nuestros videos y compartiéndolos para que se lleven esta información valiosa a casa, que la compartan, que todos estén enterados de lo que pueden realizar en sus bocas. Y sin querer, estamos realizando esta sección de videos y hemos hablado de puros dientes lastimados. Hablamos de apicoformación por golpes y caídas, hablamos de coronas metálicas, trascaries grandes y continuando un poquito por el rumbo, vamos a hablar de qué se hace cuando un paciente se cae y llega a sentir los dientes flojos. Se le llama a este tratamiento ferulización de dientes traumatizados. Y es importante que ustedes sepan que se tiene que hacer algo con esos dientes para que tras la función de masticación, que están inflamados, adoloridos, tengan un tratamiento que los pueda ayudar. Entonces, tras recibir un golpe, sus dientes van a sufrir una inflamación y de cierta manera se van a aflojar. Depende de las estructuras que se hayan lastimado en la caída. Puede ser que solamente se haya inflamado la encía y el hueso y el ligamento periodontal y que duela. Entonces, este paciente no va a estar cómodo y vamos a necesitar hacer algo. Puede ser que tras el golpe se haya quebrado una parte de diente. Depende de la capa de diente que se haya lastimado. Ya sea esmalte, ya sea pectina o ya sea que haya llegado hasta la nervio. Y no solamente esto se puede ver afectado, sino que también pueden pasar varias cosas. Puede hasta llegar a salirse completito el diente de la boca del paciente y hablaremos en otro tema sobre qué hay que hacer cuando un diente se sale por completo. O si no se sale por completo, puede fracturar las tablas de hueso sobre las que está insertado ese diente. Quebrarse la tabla y ser necesario hacer algo con ese hueso para que eso no den problemas. Entonces, bien importante también, tras ese golpe, tras la fractura del diente, depende el tipo de fractura, que es otro tema muy complicado. Tras valorar todo esto, no todos los dientes es probable que se queden en la boca del paciente y que sí será necesario extraer algunos. Aquí hay que valorar muy bien con radiografía la valoración de cada dentista que les haga a ustedes en el caso de que tengan un accidente de este. Y valorar todo esto para que sea lo mejor para sus dientes. Este es un esquemita del daño que puede pasar en el diente. Puede fracturarse solamente un bordecito pequeño de esmalte, ser una complicación un poquito más compleja ya de dentina o estar cerca del nervio. Entonces es importante valorar en qué estado están. Y aquí vemos, por ejemplo, las tablas que les hablaba de hueso. Cada diente está apoyado por una tabla de adelante y por una tabla de atrás. Y estas pueden fracturarse. Otro de los casos donde, bueno, los dientes están lastimados, no hay fractura, no hay nada, pero se ha desprendido una gran cantidad de encía. También saber qué hacer en estos casos. Entonces, ayudar a sus dientes con una férula sería muy similar a lo que se hace cuando ustedes se fracturan o se doblan un tobillo. Ferulizar, ayudar, no mover a esos dientes para que entre ellos, en vez de que estén solitos y estén todos flojitos, entre todos se ayuden y resistan de mejor manera la masticación, el abla, la inflamación. Entonces es bien importante ayudar a estos dientes para que no solitos estén tratando de recuperarse, sino que todos se agrupen y sea más fuerte y más resistente. Este es el ejemplo. Hay muchos tipos de férulas. Cada dentista tendrá su gusto particular, los materiales de la reacción. Pero este es un ejemplo con un alambre dental y resinas. Puede ser por la parte delante o puede ser por la parte de atrás. Lo importante es ayudar a sus dientes. O hay casos que dos dientes, tres dientes no están flojos. Si uno está flojísimo, entonces es necesario ayudarlo. Existen también materiales dentales especializados que se llaman férulas de fibra de vidrio con resina. Para hacer un poquito más práctica la aplicación de estas férulas con los pacientes. Pero les digo, puede ser de alambre, pueden ser de férulas de fibra de vidrio de resina. Pueden ser hasta con hilo nylon, de ese que se usa para pescar grueso. La idea es ayudar de esos dientes. Entonces es muy sencillo. Se realiza en una cita, depende qué tanto molestia o también qué tanto hayan dejado pasar después del golpe. Lo ideal, en cuanto tengan ese golpe, en cuanto pudiera haber salido ese diente, en cuanto esa encía pudiese haberse lastimado, acudan inmediatamente con su dentista. Es algo que entre más pronto se atienda, mucho mejor. Y depende del material, la idea es que le den esa fuerza a sus dientes, que no se muevan, que le den esa tranquilidad a su encía y a su hueso, para que esto sane de la mejor manera. Y parte también de lo que platicábamos, utilizar, acompañarnos a ustedes con buenos medicamentos. En el caso, por ejemplo, de exposiciones de encía, exposiciones de nervio, pues tendrá que ser necesario mandar antibióticos, pero también acompañarnos con buenos analgésicos, que no les duela, que estén a gusto. Entonces, por favor amigos, escríbanos, aquí déjenos sus comentarios, recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por favor, estamos para servirles, coméntenos, estamos para darles gusto para informarlos, es nuestra pasión, que ustedes conozcan estos temas de tal. Por favor, estamos a sus órdenes y estamos en contacto.